hola amigos sean bienvenidos a otro nuevo vídeo chicos hoy les voy a enseñar a cómo tener el fondo de pantalla de mi guay en tu dispositivo android sin importar el dispositivo que tú tengas te lo voy a dejar en la descripción de este vídeo para que lo descargue una vez que lo hayas descargado pues está en formato zip es decir si tú si tu dispositivo pues lee formato zip pues podrás descomprimirlo de una forma bastante sencilla en caso de que no pues solamente te va a la play store y vas a descargar un descompresor de zip que es puede ser cualquiera en este caso una vez que lo hayas hecho nos vamos a dirigir a la carpeta pues de archivos en este caso ustedes lo tendrán en descarga lo copian y lo mueven a otra a otra carpeta en caso de que quieran si no pues pueden descomprimirlo directamente yo voy a acceder y voy a descomprimirlo directamente para qué le voy a extraer y aquí voy a elegir pues la carpeta en la cual yo quiero extraer este archivo en este caso voy a buscar la misma carpeta de picture que fue donde pues lo moví y como pueden ver ya se ha extraído y aquí están pues si me dirijo a la galería pues obviamente deben cargar todos los fondos miren aquí están todos los fondos pues que ya han cargado que ya es de compreso y que podría utilizar están en full hd podrá utilizar en mi dispositivo sin ningún tipo de inconveniente se ven bastante bien la verdad y es que lo recomiendo un montón vamos a aplicarlo para que ustedes vean más o menos cómo se ve este maravilloso fondo wow es increíble miren lo hermoso que se ve podemos aplicar darle una apariencia además si utilizamos también un launcher para pues darle una una apariencia más de xiaomi en caso de que queramos y como podrán ver estos en estos fondos todos son en full hd es decir podrás utilizarlo en full hd sin ningún tipo de inconveniente este tema este fondo perdón este wallpaper que es tan famoso también que lo he lo he visto en muchos dispositivos como podrán ver sin ningún tipo de programa podrá darle una apariencia pues mucho más agradable a la vista así que espero que le haya gustado este vídeo si ha sido así no olviden suscribirse y darle like le voy a dejar estos archivos en la descripción de este vídeo para que lo descarguen bye